Si la menopausia es un estado natural en la vida de una mujer, muchas mujeres no entienden cómo han acabado en la consulta de un médico pidiendo ayuda. Creo que el mayor cambio que hemos presenciado es que ahora todo el mundo habla de la menopausia. Ahora las mujeres norteamericanas lo ven como una transición normal. Algunas ven incluso los años después de la menopausia como los más positivos de sus vidas. Y los médicos han tenido que adaptarse, porque las mujeres ya no llegan a su consulta diciendo cura mi enfermedad, sino ¿qué debo hacer para seguir estando bien? Las hormonas, pues al principio cuando las tomas, engordas y te dices mierda, esto no me apetece. Pruebas distintos tratamientos y es un coñazo, porque tienes que depender de un medicamento. Dependes de algo que no es bueno. Yo dejé de tomar la píldora después de tener a mi segunda hija y me esterilicé, justamente para evitar ese rollo hormonal. Pero con la menopausia tienes que volver a tomar pastillas y eso es lo que transforma tu cuerpo. La menopausia es una orgía de tratamientos. Hay uno que te da dolor de cabeza. Yo probé tres distintos y cuando traté de dejarlo fue terrible. Me puse aún peor. Al final encontré el adecuado y siempre digo, aunque tenga una posibilidad sobre 100 de tener cáncer de mama, prefiero tomarlo. Porque no quiero vivir mayor sin achaques, pero sintiéndome fatal, triste, sin poder pegar ojo y con todos esos síntomas. Eso no quiero que dure, así que estoy totalmente a favor de las hormonas. Estoy dispuesta a correr el riesgo. No me interesa vivir sin un mínimo de confort. Por supuesto es importante hacerse análisis periódicamente. Yo llevo 10 años con este tratamiento. Después de la menopausia las mujeres sufren considerablemente y me parece que muchos médicos y ginecólogos hombres no se dan cuenta de ello. Pero gracias a la terapia de reemplazo hormonal podemos influir en la calidad de vida, evitando los síntomas debidos a los cambios que intervienen en esta etapa y que tienen que ver con la falta de estrógenos. Me refiero sobre todo a los síntomas que todo el mundo conoce, como los sofocos, la sudoración, el malestar, los problemas para dormir, los cambios de humor, la irritabilidad, la apatía, pero hay otros efectos físicos, sobre todo en el conducto genital, que afectan las relaciones con la pareja, pues hacen que las relaciones sexuales sean dolorosas, causan infecciones urinarias. Hay pues toda clase de cambios. El objetivo de la terapia de reemplazo hormonal es mejorar la calidad de vida influyendo en esos síntomas, aliviándolos de las mujeres más afectadas, pues no todas las mujeres tienen síntomas menopáusicos, pero aquellas que los tienen y están muy afectadas por ellos, tienen la oportunidad de ver si estos tratamientos pueden ayudarlas a mejorar su calidad de vida. En 2002 se publica en Estados Unidos un amplio estudio sobre el uso de hormonas en el tratamiento de la menopausia. Dicho estudio concluyó que estos tratamientos eran perjudiciales y provocó el pánico entre las mujeres que habían sido tratadas con hormonas. La mayoría de ellas dejaron de tomarlas, lo que causó la reaparición de sus problemas en un 70%. Desde entonces los ginecólogos de todo el mundo intentan recobrar la confianza de sus pacientes. En la Sociedad Internacional de Menopausia opinamos que las declaraciones que realizó la WHOHI, o Iniciativa para la Salud de la Mujer en 2002, son incorrectas. Se dedicaron a generalizar unos resultados muy específicos, como si se aplicaran a todas las mujeres. Estudiaron casos de mujeres mayores de 63 años, que no son las mujeres a las que tratamos por síntomas menopáusicos. Los resultados del estudio no eran aplicables a la mayoría de las mujeres con síntomas menopáusicos a las que tratamos en nuestras clínicas. En esa época yo recuerdo que te propuse tomar un poquito de hormonas. Yo no tomo el tratamiento hormonal, pero entiendo a las mujeres que lo hacen. No las juzgo. Si eso puede contribuir a minimizar, aunque sea un poco, los síntomas, me parece estupendo. Creo que está bien para algunas mujeres. Si me dicen que tomando hormonas me sentiré mejor, o si tengo alguna carencia de algo, porque desde luego la falta de hormonas causa otras deficiencias. Pero ¿no tomaban hormonas las mujeres antes de que las descubrieran? ¿No? Pues entonces yo tampoco. Entonces yo creo que la terapia hormonal es un muy buen tratamiento, pero individualizado, bien indicado. Y sobre todo cuando se da en la época del cambio hormonal, lo que llamamos a los primeros años de menopausia y los primeros años de posmenopausia, y fundamentalmente para aquellas mujeres con menopausia temprana. Pero va a ser difícil difundir este mensaje. Los titulares de 2002 han hecho mucho daño y va a ser muy difícil de subsanar. El problema con los medios de comunicación, con el debido respeto, es que las buenas noticias no son noticias y las malas noticias son buenos titulares. Gracias. Gracias.